bueno pues hoy vamos a ver el tema 8 que es razonamiento sobre programas bueno era el tema 8 en la asignatura de informática de primero y en esta asignatura es el tema 6 la diferencia pues que en primero se hizo el razonamiento sobre el programa escrito en las que y las demostraciones sean bien humanos ahora lo que vamos a ver como esos programas que están en jaque se escribe en isabel y cómo se hacen las demostraciones dentro de isabel y lo vamos a hacer en tres partes primero sólo con razonamiento ecuacional segundo cuando vamos a hacerlo sobre y por inducción sobre los números naturales sobre listas bien vamos a poner un ejemplo que es la función longitud la función longitud está definida como en jaque la longitud de la lista vacía vale cero y la longitud de una lista que tiene un primer elemento y un resto va a ser la longitud del resto más uno sea quien sea el primer elemento por eso lo he dejado anónimo bien veis que es un programa en jaque un programa funcional no es más conjunto de actuaciones en este caso dos ecuaciones y por nombrarla por tener digamos una forma estándar de nombrar las ecuaciones he usado el nombre de la función y poniéndole un número esta es la primera ecuación de la definición de longitud y esta es la segunda ecuación de la definición de longitud y con esas dos ecuaciones en cómo realmente se realizan los cálculos en programación funcional porque simplemente sustituir iguales por iguales hasta que se llega a una expresión que ya no se puede seguir simplificando y ese es el valor por ejemplo la longitud de la lista 231 tendríamos que ver cuál de las dos ecuaciones se puede utilizar la primera no se puede usar porque la lista no es vacía luego tenemos que usar la segunda usando la segunda me quedo con el resto que es 3 1 y esto va a dar 1 más la longitud del resto y aquí hay una rata porque el resto tendría que ser 3 1 pero no cambia el cálculo y la justificación cuál ha sido la justificación de este paso la justificación es que he utilizado la segunda ecuación de la definición de longitud y repetimos esta lista la lista 23 como vuelve a ser no vacía no puedo aplicar la primera tengo que aplicar la segunda otra vez aplico la segunda me queda 1 más la longitud de la lista 3 otra vez la lista 3 como no puedo aplicar la primera aplicó la segunda aplicó la segunda y me queda 1 más la longitud del resto pero la longitud del resto de esta lista es simplemente la lista vacía bien y ahora lo que tengo que calcular es esta simplificar es esta expresión longitud de la lista vacía ahora está claro la segunda no la puede utilizar lo que tengo que utilizar en la primera y utilizando la primera ecuación la longitud de la lista vacía es 0 y ahora ya simplemente por la aritmética 1 más 1 más 1 más 0 da 3 bien ese ha sido esa ha sido la demostración a mano bueno cómo se hace esto en isabel vamos a ver que no tenga problema otra vez con el cambio de de ventana voy a cambiar de ventana vamos a irnos a isabel bien ya tenéis la ventana de la teoría en isabel esta teoría la tenéis no va por contener la teoría lo tenéis también en la página de la asignatura y vamos a hacer el primer ejemplo mirar la función longitud veis que esencialmente fin salvo que hay que escribir función que los tipos son vientos que hay que poner donde y que hay que poner la barra vertical para separar las ecuaciones pero esencialmente que me queda me queda dos ecuaciones igual que en el caso de haske y bueno incluso aquí aunque le he puesto la equis si lo quiero que todavía se parezca más esa equis la puedo dejar anónima porque en realidad no la estoy usando en la derecha no aparece ninguna referencia a la equis veis que prácticamente lo mismo con algunas diferencias pequeñas en la sintaxis entre jaque y sabelle en lugar del sostenido de isabel en jaque de los dos puntos bien y si quiero calcular pues pues él es verdad que la longitud de la lista a veces es 3 pues y saber me responde si es más si yo lo hubiese dejado se hubiese quitado esto y le pregunto cuál es la longitud de la lista a veces pues me hubiese dicho que el número natural 3 y el cálculo que hicimos demostrar que la longitud es 3 como se hace como se le plantea esta demostración y sabelle pues como siempre ponemos la palabra y lo que queremos demostrar y cómo se hace pues está aplicando simplemente las reglas de simplificación ya está no nos vamos a meter más en más detalles ya lo veremos en en los casos más interesantes incluso esto que aplica simplificación y ya he terminado estos dos pasos se pueden reducir en uno y decir que eso lo puede hacer simplemente por simplificación bueno vamos al siguiente ejemplo y otra vez tengo que hacer otro cambio de pantalla me tengo que ir a la transparencia bueno el segundo ejemplo que éste ya lo hemos hecho sin variable es relativo a la función intercambio la idea de la función intercambio es que cambia de orden los dos componentes de un par entonces la función intercambia x y que me va a dar pues me va a dar el par y x y como ahora no hay más por un intercambio y una propiedad que podemos demostrar es que la función intercambia es ir en potente es decir si aplicó dos veces la función intercambia a un par el par queda exactamente igual como hombre como se hace la demostración bien aquí tendría que aplicar la definición entonces aplicando la definición el x y me lo va a cambiar en el x y otra vez si vuelvo a aplicar la definición del intercambio el par y x le vuelve a dar la vuelta y me da el x veis que en este caso bueno hay una única ecuación pero he tenido que aplicar dos veces la función vamos a ver cómo esto se hace en isabelle otra vez cambio de la transparencia a isabelle la definición la definición es prácticamente igual con las pequeñas diferencias mira que lo es par pero la ecuación es intercambia x igual a y al par y x y con eso bueno yo le puedo preguntar es verdad que el valor de v va a ser lo mismo que v u me dice que es verdad o le puedo preguntar quién es el valor de v pues me va a decir que el valor de intercambia v pues me va a decir que es un que es un par que pertenece al producto cartesiano de v por a bueno una vez que escribimos una definición lo que hace es saber es que añade una regla más de simplificación la regla correspondiente a la definición como como lo hace bien como lo hemos hecho con fun la regla la forma de llamarle son regla el nombre de la regla terminado en sí podemos ver esa regla porque si yo ahora le pregunto muéstrame el muéstrame muéstrame el teorema correspondiente al nombre intercambia sin si le pregunto esto y saber me enseña exactamente el contenido bueno ya que sabemos que antes lo que habíamos puesto el 1 2 el punto 1 punto 2 pues fijar él va a poner puntos sin 1 sin 2 aquí también si hubiese puesto sin 1 pues también me lo hubiese dado me lo va numerando y es simplemente reglas de simplificación de correspondiente a la definición bueno vamos a hacer el problema mira que igual que los temas anteriores el ejemplo tiene un número y la página en la página de la transparencia donde está la demostración bueno y vamos a ver cómo se puede decir y vamos a considerar también distintas demostraciones la primera decir mira digamos la telescópica dice que lo hagan saber de forma automática decimos que no lo hagáis y saber por forma automática bueno pues vuelva a hecho que hubiese pasado si lo que le digo hubiese es una cosa fácil falsa pero bueno intercambia x y xx y le digo que lo haga de forma automática y me dice que no lo puede demostrar no lo puede demostrar porque es falso vale bueno lo dejo como estaba auto es un mecanismo es una táctica de simplificación de demostración que incluye simplificación y más cosas a veces en lugar de usar auto se puede hacer con menos con una extra con una regla que usen menos posibilidades que es la regla de simplificación pero eso es cuestión ya de de gusto y no habría bueno también se podría hacer porque aquí tú le dices bueno vale por auto por simplificación pero si quiero saber con qué regla estoy trabajando bueno entonces le tengo que especificar qué regla quiero que use sólo esas reglas porque simplificación lo que significa es utiliza toda la base de conocimiento todas las reglas que tiene la base de conocimiento pero si le quiero ayudar es difícil le quiero y nos estamos acercando de la demostración telescópica a la demostración microscópica si quiero precisar qué reglas estoy usando es decir bueno vale hazlo utilizando únicamente el solo es utilizando únicamente para simplificar la regla de la definición de intercambio vale con eso bastaba veis que estas tres son automáticas pero bueno la tercera es una automática más detallada esto se podría hacer también aplicativa o hacerla en declarativa vamos a ver en la demostración declarativa como se bien esta declarativa se va a aproximar lo va a ser paso a paso porque lo que estamos diciendo aquí intercambia x y intercambia intercambia x y lo primero que tiene que hacer es aplicar intercambia x y y el intercambia x y me va a dar y x efectivamente y después el intercambia y x me va a dar el x y vale mira que aquí en la primera vez que hacemos lo de encadenar aquí he puesto una igualdad pero la demostración que es la demostración que hemos hecho a mano es una cadena de igualdades como se encadenan igualdades en isabelle pues utilizando él también decir tengo una igualdad y también tengo otra igualdad pero fijarse que en esta igualdad en la parte izquierda he puesto tres puntitos esos tres puntitos en lo que representa lo que representa es la parte derecha de la igualdad anterior porque así es como se está produciendo el el que encadenamiento mira que aunque yo adquirido tres puntitos que es lo que me está escribiendo como lo está interpretando esos tres puntitos y saber intercambia y x que era precisamente la parte derecha de la igualdad anterior y ahora cuando termino la cadena de igualdades digo finalmente y el finalmente que es lo que hace pues el finalmente lo que hace es unir la parte izquierda de la primera igualdad con la parte derecha de la última igualdad mira que eso es lo que ha hecho el finalmente a y eso es lo que pone en el esto esto que parte izquierda de la de la primera igualdad parte derecha de la última igualdad y precisamente eso es lo que quiero demostrar y con eso se termina la demostración mirar que esta última demostración que hemos hecho es una demostración que tiene exactamente la misma estructura que la que hicimos a mano es aplicar dos veces la definición de intercambio pero todavía se puede acercar más mira que la primera dije la primera es telescópica digamos de caja negra se hace la demostración y lo hace y saber sólo vale y mecha ya hemos nos hemos acercado más a lo que está pasando y tenemos la estructura pero podemos seguir porque aquí cuando le estoy diciendo sin aquí que está usando está usando todas las bases todas las reglas de simplificación que tiene en la base en la base de conocimiento de isabel que son muchas son decenas de miles entonces podemos hacer la demostración todavía más precisa es decir en cada uno de estos pasos indicar exactamente qué reglas estoy usando no que no deja que no hacer que isabel la busque bueno pues vamos a hacer que no sea ahora la demostración declarativa detallada mira en la anterior pero en realidad mira que en lugar de simplificación que es lo que estoy poniendo simplifica utilizando sólo la regla de la definición de intercambio aquí lo mismo sólo la regla de intercambio y aquí bueno pues no es ni por simplificación es simplemente por esto porque al final lo encadena y ya está veréis que aquí esta demostración si es totalmente detallada porque porque en cada uno de los pasos estoy diciendo exactamente qué regla estoy usando sin que podemos tener demostraciones telescópica automática de demostraciones microscópica en el que vamos en todos los detalles la microscópica sólo usa el sin sólo el hecho y el regla nada más no deja ningún paso automático más y las demostraciones que os pedimos son precisamente las detalladas aunque el consejo es que empecéis por las automáticas y bajando cada vez a más detalle hasta llegar a la demostración detallada bien y lo que he comentado pues lo tenéis también aquí vamos a ver el siguiente ejemplo y esto es otro cambio de pantalla y como voy a cambiar de pantalla pregunto aquí había cosas se entienden lo que llevamos hasta ahora alguna cuestión se entiende si no mal enrique dice que sí bien pues entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo el siguiente ejemplo volvemos otra vez a la transparencia voy a comprobar que se está viendo vale se ve a ver aquí hay una pregunta el método aplicativo se puede usar pero mirar eso lo tenéis claro se puede usar pero hay que ser también detallado lo que no vale es el aplicativo sin llegar a los detalles en el aplicativo usa el sin pero sin sólo con esta regla de acuerdo se puede hacer aplicativo o declarativo pero en cualquiera de los dos casos detallado porque los dos admiten que la demostración sea detallada o sin detalle está claro y además en la clase de hoy sí que voy a ver siempre los aplicativos y los declarativos lo que no voy a ver siempre es los ambos con todos detalles está claro no bueno bueno pues seguimos vamos a ver vuelvo otra vez a la transparencia y nuestro está en la que hemos hecho y ahora vamos a ver una propiedad de la función inversa la inversa de una lista vacía la lista vacía y la inversa de una lista que tiene el primer elemento y el resto se hace en la inversa del resto y al final se le añade el elemento y para añadirlo bueno pues vamos a la concatenación bueno y estas son las dos cómo demostramos que la inversa de una lista que tiene un elemento es la lista con ese elemento cómo sería la demostración bien vamos a analizar la demostración porque aquí es la cuestión del análisis de las demostraciones lo que nos interesa no no es ver que y saber sabe mucho eso bueno eso es como el que tiene un granero vamos a ver la inversa de x x por ejemplo la lista que un único elemento es x también la podemos escribir por la anotación de la lista esto es una lista que tiene el primer elemento x y resto la lista vacía con lo que de las dos ecuaciones la que tenemos que aplicar es la segunda cogemos la segunda y que va a ser pues esto es la inversa del resto de la lista vacía y al final le tengo que añadir x ahora tengo que calcular la inversa del resto para calcular la inversa del resto de las dos ecuaciones está clara que voy a usar la primera uso la primera de la inversa del resto y en lugar de la inversa perdón la inversa del resto la inversa del vacío y la inversa del vacío es simplemente el vacío mirad que aunque aquí no lo tengo por eso he cogido también este ejemplo me queda un paso porque aquí tendría que concatenar la lista vacía con la lista que solo tiene x pero ¿qué es lo que uso? ¿qué regla de simplificación uso aquí? pues aquí uso la definición de la concatenación porque concatenar el vacío con cualquier cosa es cualquier cosa bueno ¿cómo traducimos esta demostración a Isabel? bueno pues vamos otra vez cambiamos la pantalla me voy donde tenemos la teoría de Isabel y vamos a ver el ejemplo primero la definición veis que es prácticamente lo mismo podéis calcular un valor y vamos a la demostración y lo mismo lo que hicimos antes vamos a ir de demostraciones sin nada de detalle a las más detalladas ¿cómo sería la demostración automática? la telescópica bueno se le dice por SIM y ya está por simplificación y no nos metemos en ningún detalle le dejamos todo el trabajo que lo haga Isabel esta sería automática sin más esta sería automática pero utilizando aplicativa bueno pero aquí el SIM sigue diciendo que automáticamente Isabel busque las reglas que tiene que utilizar no le estamos diciendo que reglas está usando eso sigue siendo cárnica bien y si queremos meternos en los detalles nosotros ¿qué hemos visto? pues hemos visto que íbamos a usar la regla de inversa y la regla de la definición inversa y la definición del ámbito me vuelve para aquí un detalle un poco mirad si yo le busco le digo que me enseñe que teorema ¿quién es? la inversa simple uno esto que me enseña esto es la primera regla la primera ecuación de la definición de inversa inversa del vacío vacío ¿quién es? el segundo control c vaya THM el segundo que es inversa punto sin do ¿bien? aquí vemos que esto de aquí esto es la ecuación correspondiente a la la segunda ecuación correspondiente a la definición es prácticamente lo mismo pero como somos variables pues por eso pone esos interrogantes pero también tenemos la regla de la concatenación mirad igual que hemos dicho la concatenación si yo le pregunto teorema tengo que venir aquí teorema y le digo enséñame de la concatenación en fin la concatenación es APEN ¿cuáles son sus reglas de simplificación? de todas formas fijarse que cuando he escrito APEN ya me está diciendo nombre dice APEN ¿qué quiere? el APEN con el APEN NIL bueno le puedo decir que me enseñe APEN NIL ¿y APEN NIL qué regla es? pues es la regla que el vacío con cualquier cosa es el vacío esta es esta regla de aquí y lo ha hecho simplemente al completar siempre ya he dicho que también otra forma de hacerlo es que son reglas de simplificación correspondiente a cada definición entonces yo también le podría haber preguntado ¿quiénes son las reglas de simplificación del APEN? y mira que me enseña las dos si le hubiese preguntado ¿quiénes son las reglas de simplificación? ¿cuál es la regla la primera regla de simplificación del APEN? cojo el nombre de la función regla de simplificación y quiero la primera entonces ¿qué es lo que me está escribiendo? esto de aquí ¿veis que esto es forma de consultar la base de conocimiento de Isabel? que Isabel tiene muchísimas reglas eso de muchísimas vamos a ver en otra forma de buscar y otra forma de buscar es con buscar teoremas bueno eso también lo podéis usar con esta pestaña con la pestaña de preguntas pero vamos hacia aquí si yo le digo Isabel que búscame teoremas eso lo que significa es bueno ponte a buscar todos los teoremas que tiene la base de conocimiento mira ¿qué es lo que me contesta? pues me dice que ha encontrado 19.675 teoremas del que solo me muestra 40 es decir cuando dije que dejamos que Isabel busque solo de todo de esos casi 20.000 teoremas ¿cuál es el que va a utilizar? bueno lo hace rápido pero está haciendo un trabajo nosotros esta búsqueda de los teoremas cuando estamos buscando algo pues decía yo quiero buscar cómo se llama este teorema bueno uno puede decir pues me pongo en los 20.000 y lo busco eso le va a costar un poco de tiempo pero otra forma de buscar es pensar en la estructura este teorema ¿qué tiene? este teorema tiene algo concatenado con algo igual a algo ese algo es lo que he puesto aquí con la raya subrayada la anónima estoy diciendo busca teoremas en donde aparezca este patrón bueno pues ahora he encontrado 30 ya he reducido la búsqueda los 20.000 se me han quedado en 30 bueno pero buscar todavía en esos 30 puede ser pesado aunque en realidad ya lo tengo aquí este es el que quiero el APEN 1000 ya lo he encontrado pero podría ser la búsqueda precisando más poniendo aquí en lugar de dejar los variables poniendo vacío si ahora le digo que me busque teorema con esta forma hay que dejarle un tiempo para que veis que ya ha encontrado dos ha encontrado el APEN vacío y muchas veces están recargados los nombres por otro sentido porque también está como el elemento neutro por la izquierda de la concatenación esto que aparece aquí no hay que ponerlo porque está en la teoría de lista en la teoría de lista pues están estos dos teoremas este viene de la definición del APEN y este que el elemento neutro bueno pues ya que sabemos los nombres de los pasos que tenemos que utilizar ahora lo que queda es ensamblar los pasos vamos a ver como sería la demostración que quiero que se aproxime lo máximo posible a la que hemos hecho a mano bien si lo hacemos mirad esta es la pregunta que hizo antes Manuel esta es una demostración aplicativa detallada la otra que hemos visto hasta ahora era una aplicativa sin detalle esta es una demostración aplicativa pero aquí no he detallado nada bien bueno pues este es el objetivo tengo que demostrar que la inversa de x es x que hago pues primero le digo aplica solo la segunda ecuación si aplica la segunda mirad que en lugar de este objetivo que objetivo me va a poner pues aplicaba la segunda y ahora que la inversa del vacío concatenada con el x ahora quiero simplificar la inversa del vacío cual es la regla que me permite simplificar la inversa del vacío la primera regla de simplificación y cuando lo diga que la use que ha hecho pues en lugar de inversa del vacío que es lo que me ha dejado el vacío y ahora tendría este problema que resolver sería el siguiente paso es la concatenación y ahí es donde entra en juego lo que hemos estado haciendo porque cual es la regla que me permite que me justifica esta igualdad pues la regla la primera regla de simplificación del ápice está claro lo de lo que decía de si se puede aplicativa pero aplicativa detallada llegando hasta la regla que hasta la regla que estamos utilizando esta es la diferencia en una aplicativa pero no detallada y siempre claro aquí las cosas no son blanco y negro puede haber nivel de detalle están detallados la demostración tiene 10 pasos y el detallado 8 hay 2 que lo he dejado sin sin porque en fin eso es lo que se está haciendo es analizando las pruebas para llegar al máximo de detalle ha quedado claro la idea la pregunta anterior de lo de la simplificada lo de la aplicativa detallada y no en este ejemplo a ver que alguien diga algo porque si no no sé si estoy hablando si se está escuchando vale 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 es que tened en cuenta de que aquí también hay una duda de quien está al otro lado y se está escuchándonos bueno vamos seguimos ya hemos hecho la demostración automática la aplicativa no detallada la aplicativa detallada y vamos a seguir viendo distintas demostraciones del mismo teórico bueno vamos a hacer ahora la demostración declarativa pero simplificada sin meterme en los detalles mira aquí lo que estoy diciendo en el primer paso que le digo le estoy diciendo la inversa de la lista vacía va a ser la lista que tiene el x y el resto vacío como por simplificación no me meto en detalle y aquí estoy encadenando también la parte izquierda la inversa x es igual a esto por simplificación la siguiente el inversa de la inversa el inversa del vacío me da la vacío por simplificación el vacío concatenado con la lista x me va a dar la lista x por simplificación y finalmente uniendo la parte izquierda de la primera con la parte derecha de la última el finalmente bueno eso es lo que se tiene esto es lo que tengo en el esto entonces ya también por simplificación ya lo tengo veis que esta es digamos la estructura aquí tengo exactamente los pasos pero no es detallada ¿por qué? porque aquí cada vez que estoy diciendo sin con algunos de las 20.000 reglas que tiene bueno una de las 20.000 reglas la habrá usado la pregunta es ¿qué regla? entonces cuando ahí hay que ir al simplificar solo con la regla que te estoy diciendo no con las 20.000 porque las 20.000 no son necesarias bueno y entonces pasamos a la demostración declarativa detallada ¿ok? bueno aquí el paso no lo es no lo es ya hoy se podía se podría incluso quitar vamos a ver estoy haciéndolo mal control Z a ver si en lugar de empezar aquí porque esto era porque esto era empiezo aquí bueno bien en el primero cuando he pasado de la inversa de la lista X a la inversa del resto de la lista concatenado con ese elemento ¿qué estoy usando? bueno pues lo que estoy usando solo es es la segunda en este paso ¿qué he hecho? pasar de la inversa del vacío al vacío ¿qué regla es la que me permite dar este paso? veis que aquí lo que estoy haciendo es de la inversa del vacío al vacío está en la siguiente igualdad ¿qué regla es la que me permite eso? la primera ecuación de la definición de inversa en este paso ¿qué estoy haciendo? aquí lo que estoy haciendo es la concatenación de la lista X vacía con la lista que solo tiene X es X ¿esa qué regla es la que me permite? pues la regla que me lo permite es la primera regla de simplificación de la concatenación y en el último este de aquí en realidad finalmente finalmente ¿qué es lo que hace? parte izquierda de la primera ecuación de la cadena con parte derecha de la última es decir lo que hace coge inversa de X igual a X eso es lo que hace finalmente y eso es precisamente o en fin eso precisamente es lo que quería demostrar ¿veis? que en esta demostración a diferencia de la anterior aquí toda esta es una demostración declarativa es una demostración declarativa que me muestra la estructura esta lo que ha hecho es rellenar los detalles ahora en cada paso le estoy indicando qué regla está utilizando y con eso tenemos la demostración detallada bueno vamos a hacer 45 vamos a hacer un descanso de 5 minutos y después ya nos metemos en las demostraciones por en las demostraciones por inducción tanto en los naturales como demostraciones por inducción en las dichas pero antes de darle a al parar la grabación algunas preguntas de lo que llevamos bueno entonces voy a parar la grabación y seguimos dentro de 5 minutos vamos a hacer un descanso